Decretan tres días de duelo por agente de la policía al que gatilleros le quitaron la vida en Carolina. El gobernador, Pedro Pierluisi, decretó tres días de duelo para honrar al policía Eliezer Ramos Vélez, a quien esta madrugada le quitaron la vida en el cumplimiento del deber. Ha sido un día trágico para Puerto Rico y con profundo dolor nos unimos como pueblo para darle nuestro más sentido pésame a los familiares y seres queridos de la gente Ramos Vélez. Estos actos de violencia y desprecio a la vida no tienen espacio en el Puerto Rico, que todos queremos, lamentó el primer ejecutivo en declaraciones escritas. Por ende, todas las banderas de edificios públicos ondearán a media hasta desde el próximo lunes, primero de abril, hasta la caída del sol, del miércoles, 3 de abril. Todos y todas repudiamos este vil crimen y la policía de Puerto Rico no se detendrá hasta esclarecerlo y que los culpables paguen por sus actos. Que Dios tenga en su gloria a este servidor público que perdió su vida mientras protegía a nuestro pueblo. A él y a todos los miembros de la policía de Puerto Rico les reconocemos el sacrificio que hacen a diario y les aseguramos que el agente, Eliezer Ramos Vélez, jamás será olvidado, sostuvo. El comisionado de la policía de Puerto Rico, el coronel, Antonio López Figueroa, confirmó que entrevistan a una persona de interés para conocer qué información tiene sobre el crimen. El oficial añadió, durante una conferencia de prensa, celebraba en el cuartel general Enato Rey, que detuvieron a varias personas de interés y que también ocuparon cuatro motoras y tres Ford Racks como parte de la pesquisa. Estamos interviniendo en varias zonas del residencial Sabana abajo. Se han detenido a varias personas de interés en el caso y a medida que avance la investigación, les informaremos sobre los avances. Hemos detenido a varias personas de interés y en su momento se sabrá si están directamente vinculados al crimen contra el agente Ramos Vélez. Continuamos trabajando mano a mano con las agencias federales, estatales y municipales. Entiendo que vamos por buen camino, sostuvo López Figueroa. Tras ser ejecutado, los gatilleros le robaron a la gente su arma de reglamento y su radio portátil de comunicación. Estos fueron recuperados más tarde por la unidad canina en uno de los callejones del sector. En cuanto a la persona de interés que entrevistan, el oficial añadió que lo estamos entrevistando para ver de qué manera está relacionado a este caso. Esos detalles los tiene el mismo agente, el agente torres y le pedimos a la ciudadanía a llamar a la línea confidencial al 7873 43 2020. Toda la información será corroborada, independientemente de donde sea. López Figueroa no identificó a la persona que entrevistan por nombre y tampoco ofreció detalles adicionales sobre los demás individuos detenidos por ser personas de interés en la pesquisa. López Figueroa urgió a la ciudadanía a cooperar con las autoridades con cualquier información que ayude a esclarecer el crimen e insistió en que el personal de la uniformada, que tomará turnos de 12 horas, mientras sigue la investigación, no se moverá del residencial hasta dar con los sospechosos del crimen. Incautamos varios vehículos para verificar si estuvieron envueltos en la Valdoriotti. Fueron cuatro motoras y tres four-tracks. Tenemos a policías de todas las unidades y vamos a continuar en el residencial, hasta tanto todas las personas que tuvieron que ver con el crimen sean puestos bajo arresto y enjuiciados. Le quitaron la vida a un policía inocente, responsable y comprometido con su trabajo. Y créeme que, en nombre de Dios, esto se va a esclarecer y vamos a poder darle tranquilidad a la familia, aseguró el comisionado, quien comentó que se puso en contacto con la madre del agente Ramos y puso a su disposición los recursos de la uniformada, incluyendo asistencia psicológica. Una persona se quitó la vida lanzándose al estacionamiento del aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina. Según se informó, un hombre de 40 años de edad se lanzó al vacío desde el estacionamiento multipisos de dicho lugar, perdiendo la vida en el acto. Aunque se activó el protocolo de seguridad del aeropuerto, no hubo impacto en las operaciones, ni en el tráfico vehicular. El caso, fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. Las autoridades no descartan, que hombre que perdió la vida, tras incendio en residencia de Sidra, lo provocó. Una explosión se registró esta tarde, en una residencia en la urbanización Hacienda Primavera, en Sidra, informó la policía. Cobrando la vida de un hombre, y dejando a una mujer herida. Según las autoridades, el hombre fue identificado como Eric Noah Colón Luca, de 66 años de edad, las autoridades no descartan, que el hombre, pudo haber provocado la explosión, ya que en otras ocasiones había atentado contra su vida. La esposa del hombre, sufrió fuertes quemaduras, y fue trasladada a un centro médico para recibir atención. Agentes, de la división de explosivos sacudieron a la escena. Emiten alerta a Chanti, por desaparición de un adulto mayor, en Bayamón. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, ordenó la activación de la alerta Chanti, tras el reporte de la desaparición de, Julio Figueroa García, de 89 años de edad, y residente de Bayamón. Este mide 5 pies, 7 pulgadas, pesa 110 libras, es de tez blanca, cabello blanco, y ojos marrón. Fue visto por última vez en las inmediaciones de calle Boundary, en la urbanización Santa Rosa, de Bayamón. Vestía camisa verde claro, con cuadros verde oscuro, pantalón de vestir gris, con cuadros, y zapatos negros. Iba a bordo de un auto marca Chevrolet, del 2004, modelo Aveo, azul claro y con la tablilla JSM 901. Si usted tiene información sobre el paradero de este adulto mayor, puede comunicarse al 787-343-2020, o al 911. Y un hombre fue arrestado, tras ser acusado de violencia doméstica, en San Juan. Agentes, adscritos al negociado de inteligencia y arrestos, del área de San Juan, informaron sobre el dirigenciamiento de una orden de arresto, en contra de, José Carrasquillo Sánchez, de 31 años de edad, y residente en el municipio de Juncos, contra quien pesaba una fianza de $75,000, por violación al artículo 3.3, maltrato mediante amenaza, de la ley 54. Surge de la información que, en horas de la tarde del miércoles, 26 de marzo, del año en curso, en el estacionamiento de un hotel del área de San Juan, el imputado amenazó, mediante llamada telefónica a la perjudicada. Este fue llevado ante el juez, Rafael Pares, para la lectura de las advertencias, y luego de no poder prestar la fianza impuesta, fue fichado, e ingresado en la institución correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar. El agente, Miguel Brenes, estuvo a cargo del dirigenciamiento, bajo la supervisión del sargento Israel Adame.